No temas Porque Jehová está contigo Él es muy fiel, Él es tu amigo Y en horas de dolor Ahí Él está No temas Porque el Señor no te ha dejado Él siempre ha estado a tu lado Y en luchas y aflicción te consolará No temas Confía en Dios ciegamente Sigue adelante y ten presente Que Él estará por siempre en tu caminar No temas Porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará En horas de dolor Ahí Él está En luchas y pruebas No temas Te consolará No temas No temas Confía en Dios ciegamente Sigue adelante Sigue adelante y ten presente Música 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 En horas En horas de dolor En horas de dolor Música Confía en horas de dolor Confía en Dios ciegamente Sigue adelante y ten presente Que Él estará Que Él estará por siempre en tu caminar Música No temas Porque Jehová está contigo Te llevará Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará Música No temas Porque Jehová está contigo Te llevará entre sus brazos Y jamás te dejará No temas No temas Música 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 Música